50 años se cumplieron este 29 de junio de que Fidel dejara inaugurada la primera escuela en el campo en la entonces isla de pino el nombre elegido fue 14 de junio una fecha que una dos grandes de nuestra historia maceo y che comenzaba así un arduo proceso que involucraría decenas de miles de jóvenes formados bajo la prédica martiana de combinar estudio y trabajo a cinco décadas de que abriera sus puertas aquel plantel educacional que fuera punto de partida para los muchos que habrían de construirse aquí una representación de sus alumnos fundadores otros de hornadas posteriores profesores y trabajadores protagonistas todos de una etapa memorable se reunieron junto a las máximas autoridades del partido y el gobierno para evocar a la fecha que marcaría un hito en la vida de tantos pineros hubo un minuto de silencio como tributo a la memoria de los que ya no están y nuris peña directora de educación en el territorio aludió a la trascendencia de aquellas escuelas en el campo escuelas nuevas que educarían a hombres nuevos en el espíritu del estudio el trabajo y la convivencia colectiva porque ese lugar fue más que una escuela fue la casa grande donde se formó una gran familia constituyó para los estudiantes la iniciación en casi todos los aspectos de la vida 14 de junio fue algo así como el paraíso terrenal que cambió todo el sistema educacional en la isla de pino y la convirtió en la isla de la juventud con más de 62 escuelas en el campo fue este escenario propicio para reconocer a sus primeros directores y algunos de sus profesores entonces casi tan jóvenes como los alumnos y creciendo junto a ellos no faltaron en la velada poemas y canciones que echaron a volar los recuerdos mientras la nostalgia los llevó de vuelta a recorrer los pasillos de la 14 como le llamaron siempre a formar en su plaza o a compartir sueños en los ratos de ocio a propuesta de la dirección de educación en el territorio el 29 de junio inicio del sistema de escuelas en el campo en la isla quedó aprobado por las autoridades locales como fecha de celebración para los pineros y no faltó en este aniversario un reconocimiento especial por parte del gobierno pinero para el artista antonio lewis también alumno fundador de las bec 14 de junio por su valioso empeño en materializar esta celebración a cinco décadas de que fidel con la inauguración de la primera escuela en el campo diera inicio a un nuevo modelo educacional que creó las bases para que con justa razón fuera llamada esta isla isla de la juventud rinette gordillo villama isla visión